Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 9 de noviembre. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Basílica significa Casa del Rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se puede llamar Basílica, aquellos templos en los cuales el sumo pontífice les concede ese honor especial. En cada país hay algunos. La primera Basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al sumo pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta Basílica es la dedicada para el Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica. En su frente tiene esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787. Se llama también Basílica de San Juan de Letrán porque tienen dos capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Durante mil años, desde el año 324 hasta el 1400, época en que los papas se fueron a vivir a Avignon en Francia, la casa contigua a la Basílica, y que se llamó Palacio de Letrán, fue la residencia de los pontífices, y allí celebraron cinco concilios o reuniones de los obispos de todo el mundo. En este palacio se celebró, en 1929, el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, Tratado de Letrán, cuando los papas volvieron a Avignon, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora, en el Palacio de Letrán, vive el Vicario de Roma, o sea, el Cardenal, al cual el Sumo Pontífice encarga de gobernar la iglesia de esa ciudad. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos, y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo, y la construcción actual es muy hermosa. Hoy reseñamos otros santos, y son San Agrippino de Nápoles, Santa Eustolia de Constantinopla, San Jorge de Lodebe, San Monaldo de Istria, Beata Carmen del Niño Jesús, y San Rafael de San José. Oración Oh Dios Que preparas una morada eterna a tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia, el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre, para la edificación de la Jerusalén del Cielo. Amén 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 Gracias por ver el video.